Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra y la propuesta para el día de hoy es hacer una carana de una serie de saludos al sol, que son una serie de posturas de yoga encadenadas en las que se combinan flexiones, extensiones y van combinadas con la respiración. Te invito a que lo hagas solo te levantes por la mañana o si lo haces a media mañana, que hayan pasado dos horas desde que hayas desayunado o comido. Es importante que combines la postura con la respiración y eso te va a dar un beneficio que vas a ir cogiendo mucha energía, vas a ir estirando todo el cuerpo y te va a ayudar a empezar el día de una forma diferente. Así que empezamos. Los pies están separados al ancho de cadera y los pies miran hacia adelante. Empezamos con las manos delante del pecho, cierras los párpados, inhalas, exhalas vacías, inhalas de nuevo, exhalas y al vaciar sueltas la mente, la pereza, la irritabilidad, la angustia. Y en la siguiente inhalación empezamos. Abres los ojos, inhalas, manos y vas hacia arriba y hacia atrás. Exhalas, abres los brazos, empiezas a proyectar las nalgas, bajas a una pinza, llevas pierna derecha atrás, inhalas, miras hacia arriba, exhalas, perro boca abajo, pierna izquierda atrás, proyecta bien las nalgas, estira la espalda, exhala del todo y ahora retienes el aire y vienes a una plancha. Miras hacia adelante, talones atrás. Y desde ahí vamos a empezar primero con una variante. Apoyas rodillas al suelo, codos atrás y bajas en forma de tabla reteniendo insolable el aire y ahí. Inhalas, encobrado. Exhalas, perro boca abajo. Lanzas pierna derecha hacia adelante, inhala. Exhala, pierna izquierda hacia adelante. Inhalas, sube las manos. Exhala, manos al pecho. Te tomas una respiración completada profunda. Y seguimos con la pierna izquierda. Inhala, manos hacia arriba, atrás. Exhala, abres, proyectas nalgas, bajas a la pinza. Pierna izquierda atrás. Inhala, proyectas el pecho. Exhala, perro boca abajo. Reteniendo el aire, vienes a la plancha. Y ahora vamos a una variante más complicada. En plancha vamos hacia abajo. Codos atrás, bajas y desde ahí inhalas en cobra. Exhalas, perro boca abajo. Y lanzas, pierna izquierda hacia adelante. Miras hacia arriba, hacia el cielo. Inhala. Exhala, pierna derecha hacia adelante. Inhala, sube. Exhala, manos al pecho. Te tomas otra respiración completa profunda. Y vamos a guiar la última, solo con inhalación, exhalación. Lo haremos con la pierna derecha. Inhala, sube. Exhala, bajas. Inhala. Exhala. Exhala. Reten el aire. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mantente un instante con los párpados cerrados. Y observa todo el movimiento de energía que has generado en tu interior. Observa cómo estás, cómo te sientes. Y a partir de ahí te invito a que hagas todas las ruedas que tú quieras al empezar el día, combinando primero una pierna y luego la otra. Que tengas muy buen día. Namaste.